Muy bien, hoy vamos a platicar sobre The Hydrophobic Polar Protein Folding Model. Es una curiosidad, como verán, pues prácticamente es un jueguito. Es, pues digamos, una manera de ver simplificadamente lo que es el plegamiento de las proteínas. Y sería solamente una curiosidad si no fue porque fue propuesta por Ken Deal. En 1985 le propone. Y bueno, Ken Deal es un científico, un físico-químico de abolengo. Este, es heredero de Paul Flory. Paul Flory fue premio Nobel de Física hace ya algunos años. Entonces, bueno, Ken Deal no se lo han dado. Está propuesto para recibir también el premio Nobel de Física, que yo sé que todavía no lo recibe. Pero bueno, entonces, su grupo de investigación es, digamos, de los de Eddie Green en la ciencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a conocerlo un poquito. Recordando primero también que habíamos comentado que los aminoácidos, una de sus características es que pueden ser hidrogénicos o hidrofóbicos. Esto es que se pueden combinar muy bien con el agua. Eso sucede si tienen cargas o si tienen polaridad. Cargas, ustedes seguramente recuerdan la molécula de agua. Tiene dos hidrógenos y un oxígeno. El hidrógeno queda con carga parcial positiva. El oxígeno queda con algunos electrones expuestos que le dan cierta carga parcial negativa. Entonces, un dipolo es una molécula polar. Entonces, se lleva bien con moléculas polares. Y moléculas no polares, moléculas, por ejemplo, la genilla alanina, que es un anillo que es prácticamente de benzeno, no se disuelve bien en el agua. Por ahí, a lo mejor recuerdan que el benzeno, el aceite y otros compuestos no se disuelven muy bien en el agua. Algún día se disuelve. El agua es un solvente universal, es muy buen solvente. Al final disuelve todo. Pero, pues bueno, este tipo de sustancias se resisten a ser disueltas en el agua. Las grasas, el benzeno y otras cosas. Y entonces, bueno, lo que pasa en esos casos es que cuando hay agua y este tipo de sustancias hidrofóbicas, el agua se une mejor con otras moléculas de agua, armas, redesitas de agua, con puentes de hidrógeno, en lugar de unirse o de alguna manera interactuar con las especies hidrofóbicas. Entonces, bueno, parece que le tienen miedo al agua, ¿no? Lo que pasa es que el agua prefiere asociarse con otras moléculas de agua en lugar de las hidrofóbicas. Las hidrofóbicas van quedando aisladas. A lo mejor han visto experimentos donde, pues si sueltan ustedes una gota de aceite en el agua, pues bueno, queda la gota, ¿verdad? No se disuelve. Ya dependiendo, a veces se extiende un poquito, pero no se dispersa, ¿no? Como podría suceder con otras sustancias. Pues vamos a recordar los aminoácidos. Vamos a ponerse una tablita. Déjenme ponerla de esta manera. 3, 4, 1, 2, 3. Algo de este estilo. En donde vamos a ir poniendo este, cada aminoácido, este, con su, vamos a ponerle varios tipos de descripciones. A lo mejor no va a hacer falta, ahorita les podemos añadir, creo yo. Aquí, ah, bueno, ahorita. Ahorita vamos a ver. Este, por ejemplo, la alanina, su código de una sola letra es una A. Y este es un aminoácido, más bien hidrofóbico. Entonces, este, le ponemos una H de hidrofóbico. Luego, en B no hay. La C sería la cisteína. Cisteína. A ver, nomás déjame checar un detallito. Ok, sí, me equivoqué. Es con Y. Ya se veía raro. Es una C. Y este, este es un aminoácido muy curioso. Este, es una de las críticas que tiene este modelo. Que, pues sí, sí, ahí es cierto que hay aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos polares. Pero hay unos que depende, hay unos que son o pueden ser tanto hidrofóbicos como polares. Y hay, o sea, de plano, de plano hay unos que no les importa. Si hay agua o si no hay agua, están muy a gusto. Este, pero hay otros que depende de su ambiente. La cisteína es uno de esos, depende de su ambiente. Si va a ser hidrofóbico o polar. Pero bueno, ahorita, para simplificar un poco las cosas, vamos a considerar lo hidrofóbico. Este, luego tenemos ABCD. La D, que es el ácido aspartico. Es este, el siguiente aminoácido. Este tiene carga negativa. Tiene carga negativa, entonces es más bien polar. Ácido aspartico. Este, la D, la E, ácido glutámico. Este, la E es un ácido glutámico. También tiene cargas negativas. Entonces, suele formar puentes de hidrógeno con el hidrógeno del agua. Entonces, este polar es hidrofílico, podríamos decir también. Ácido glutámico. Este, F, lo tenía la nina. Tenía la nina. Este es el que tiene un anillo tipo benceno. Entonces, este es más bien hidrofóbico. Este, G, la glicina. Glycine. Este, esta es la que es muy flexible también en este sentido. Este, en el agua o este en un ambiente hidrofóbico. Este, de todos modos, está muy a gusto la glicina. Este, entonces, bueno, para simplificar ahorita la consideramos polar. Pero, pues bueno, les digo, esta es bastante flexible y está bien tanto en el agua como en un ambiente hidrofóbico. Un ambiente hidrofóbico lo tenemos también dentro de las células, en las membranas. Las membranas que son capas bilipídicas, esos lípidos. Y, bueno, son curiosones porque tienen una cabeza que es polar, pero una cola muy grande que es hidrofóbica. Y, bueno, esas colas se van extendiendo, se van, digamos, acomodando así como si fueran soldaditos. Todas derechitas, este, de manera que van haciendo una especie de capa. Y, de hecho, una bicapa. Porque, bueno, hay, este, cabecitas polares para el otro y para el otro. Y eso es la composición típica de muchas membranas. Entonces, bueno, la glicina es, este, es polar. Bueno, la vamos a considerar polar para estos propósitos. Fgmache, la histidina. Este, la histidina, esa, es, así es, este, bueno. Tiene un anillo que le puede conferir algunas propiedades, este, hidrofóbicas. Pero es mayormente polar esta. Tiene una carga I positiva que se puede asociar con el oxígeno del agua. HI, la isoleucina. La I, este, de isoleucina. Esta es alifática, tiene nada más carbonos e hidrógenos. Esta es hidrofóbica. HI, la J, no, no se usa, que yo sepa, para aminoácidos. La K, sí. La K es la lisina. Esta es, esta es un, esta es medio controversial. Porque es una cadena larga que termina en nitrógenos protonados, o sea, con cargas positivas en el extremo de su cadena lateral. Pero, pues, la cadena que es larga se puede considerar hasta cierto punto hidrofóbica. Bueno, es uno que, es un aminoácido que como que es hidrofóbico en mayor parte, pero, hablando de su extremo, es bastante polar. Nosotros la vamos a considerar polar. De hecho, esto de la hidrofóbicidad es todo un tema para los colegas bioquímicos. Este, hay varias escalas de hidrofóbicidad. Y, pues, bueno, al menos he visto como cinco escalas diferentes. Obvio, con algunas semejanzas, pero, pues, es que depende de muchas cosas, entonces no es tan claro. Pero, bueno, justo la idea del modelo es simplificar a simplemente dos valores. Y, bueno, como ustedes saben, pues, simplificar a dos valores es bastante útil, ¿no? Nos ayuda mucho a manejar información de manera muy conveniente. Bueno, pues, bueno, seguimos. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno más. Eh, KL, la leucina. Leucina es como la isoleucina, es, este, alifático de carbonos e hidrógenos, es hidrofóbico. Eh, ok, déjame seguirle a este lado. Este, eh, KLM, muy importante, la metionina. Bueno, le estaba poniendo al revés. Este, aquí la M, y, bueno, acá el símbolo de tres letras, metionina. Eh, esta es, eh, sobre todo hidrofóbica. Este, N, asparagina. La asparagina es, este, una, eh, este, un aminoácido que tiene una polaridad, tiene nitrógeno y tiene ácido. Eh, es, o, bueno, semejante al ácido aspartico. Sí, a veces puede ser derivado del ácido aspartico. Eh, tiene un poquito de ácido, pero tiene la amina, tiene un nitrógeno. Entonces, total que tiene un polo, tiene cargas positivas y negativas. Este, eh, lo, lo, eso lo hace bastante polar. Eh, ok, M, N, la O creo que no se usa. La P, sí, prolina. La prolina, este, eh, este aminoácido es también controversial. Es, eh, su principal característica es que es el más inflexible. Tiene su cadena lateral conectada a la cadena principal. Este, eh, pero, pues bueno, para los efectos de lo que estamos considerando, lo vamos a considerar hidrofóbico. La Q, glutamina, es semejante a la asparagina, es semejante al ácido glutámico. Eh, nada más que, aparte del ácido, también tiene una amina, tiene protones ahí con un nitrógeno. Entonces, eso es, eh, un polo que le hace una, una cadena lateral polar mayormente. M, N, O, P, Q, R, arginina. La arginina es semejante a la lisina, una cadena larga, pero que termina con cargas positivas, con nitrógenos protonados, este, y esos protones sí se, eh, disuelven bien en agua. La cadenota es la que sí es un poquito hidrofóbica, pero bueno, nosotros la vamos a considerar como, eh, polar. Eh, R, S, serina. Esta sí es, eh, relativamente fácil desde este punto de vista. Es pequeña y tiene un OH. Y el OH se puede combinar muy bien con el agua. Este, es ese pequeño, eh, radical, eh, alcohol, OH, que la hace también polar. La T, eh, semejante, astrionina, eh, es, eh, solamente un poquito más larga que la serina, eh, pero no mucho, entonces sí es bastante polar. Tiene un OH que la hace muy polar. Eh, luego se usa parvoracil, lo que es nucleotido, no es aminoácido, entonces aquí no se usa. Eh, V, sí, es la valina. La valina es semejante de la, pues, digamos, a la ranina, eh, insolucina, leucina, son, eh, alifáticos. Puro carbono e hidrógeno, eh, esos son hidrofóbicos. Como si fuera petróleo, casi, casi, es, este, eh, carbonos e hidrógenos. Eh, un hidrocarburo se le llama a veces también eso, ¿no? Este, valina, V, W, triptófano. Este también es medio controversial, este, tiene por ahí algunas características, este, sobre todo, que le gusta, o bueno, se le encuentra con frecuencia en el exterior de la, de la proteína. Eh, bueno, al menos yo he llegado a la conclusión de que eso es más que nada por su tamaño, no tanto que le gusta estar allá afuera, que esté muy cómodo en el agua, eh, sino que, pues, bueno, siempre está tan, que no es tan fácil ponerlo adentro, ¿no? Acomodarlo hacia el interior de la proteína. Eh, pero bueno, eh, para nuestras, este, eh, eh, nuestro propósito lo vamos a considerar hidrofóbico. Aunque les digo, hay evidencias de que le gusta andar por afuera como si fuera polar. X normalmente no se usa, este, bueno, tiene algunos significados, este, eh, 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 como metadato, pero, pero no, no lo vamos a utilizar. Eh, la Y, sí, este, tirosina. La tirosina también es un aminoácido curioso, porque por ahí tiene algunas caras que lo pueden hacer, este, eh, polar, pero, pero nosotros lo vamos a considerar hidrofóbico por el anillo que tiene, es casi, casi, bueno, de hecho es aromático, pero casi, casi bencena. Ok. Bueno, como ven, pues, está, pues, más o menos repartida, ¿no? La, la población ya son todos, este, la, la zeta también de repente se usa con algunos significados especiales, pero, eh, pues, no, no se considera parte de los aminoácidos, este, normales. Entonces, este, eh, esos son los, los 20 aminoácidos que casi siempre encontramos en las proteínas. De repente aparece alguno extraño por ahí, pero, eh, casi siempre todas las proteínas están compuestas por estos 20. Y como ven, pues, bueno, hay Hs y Ps casi, casi de manera, este, equivalente. Ok. Bueno, esta es, eh, digamos, este, una manera en que podemos ver que sí se pueden separar estos aminoácidos de manera, eh, este, eh, ¿cómo decirlo? Este, pues, eh, binaria, ¿verdad? En H o en P. Todos los aminoácidos, bueno, al menos de acuerdo con esa tabla, que como les comento, tiene simplificaciones, tiene algunas consideraciones que a lo mejor son un poquito, eh, pues, eh, excesivas o, o, eh, a la ligera, pero, bueno, o sea, sí los podemos separar como, eh, hipótesis para trabajar con este modelo. Ok. Y este modelo, eh, ¿qué incluye? O, ¿qué, qué nos dice? Ok. Vamos a, este, poner por acá una cadena, por ejemplo, digamos, este, una que empiece con metionina, y luego, este, que tengamos una lanina, eh, luego, por ejemplo, este, valina, y luego a lo mejor ácido aspartico, y luego a lo mejor una lisina, y luego, este, eh, eh, a ver, por ejemplo, eh, una glicina, y luego, este, eh, una serina, y luego un triptófano, eh, y luego, este, eh, pensemos en una, eh, este, eh, y solucida, una solucida, una solucida, ¿cuántos vamos? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno más. Entonces, eh, digamos, este, una federa lanina. Ok. Bueno, este, hay que pasarlas a HP. Primero, pues, déjenme pasarlas a código de una letra. Sería M, A, V, aspartico es D, este, luego lisina es K, lisina es G, serina es S, el triptófano es W, solucion es I, y federa lanina es F. Y ahora sí, vamos a pasarlos a HP, metionina, es hidrofóbica. Ahí está, ¿cómo se me está moviendo? Ahí, por tanto. Ahí está. Metionina es H, A es H, valina es H, ácido aspartico es polar, lisina es polar también, la glicina, la pusimos polar, esa es, este, un poquito ambivalente, pero la pusimos polar, serina también es polar, este, bueno, a lo mejor para que se entienda un poquito, mejor vamos a ponerlo en, este, ¿cómo se llama? En otro fondo, porque este no tiene ancho fijo, y entonces, este, se puede uno hacer bolas. Aquí el W es hidrofóbico, y solucion es hidrofóbico, finera lanina es hidrofóbico. Dale, vale. Y entonces, ¿ahora qué, qué hacemos con esta cadena de Hs y DPs? Lo que propone, eh, Ken Deal, este, déjenme ponerme aquí una pequeña ayuda. Ahí está. Es que acomodemos estos aminoácidos, en una, eh, rejilla, eh, regular, este, bueno, típicamente cuadrangular, se puede usar una triangular, hexagonal, luego, este, o así que alguna, que, que sea una tesselación del espacio bidimensional. Y que acomodemos, esta, esta cadena, un aminoácido en cada casilla, y sin, este, digamos, este, sin romper la cadena, esto es de que, eh, solamente podamos, eh, tener, eh, continuidad en cuatro direcciones, izquierda, derecha, arriba, abajo, y, eh, que con esta, eh, disposición busquemos, eh, la mayor cantidad posible de contactos entre, eh, residuos, eh, eh, hidrofóbicos no consecutivos. Esa es la idea. Esa es la idea de, de esta propuesta. Pues, bueno, este, déjenme intentar un, déjenme intentar, por ejemplo, así vamos a dibujar. Este, aquí, este, aquí, bueno, ok, vamos a ver cómo se ve con esa. Digamos, por ejemplo, aquí, eh, déjenme hacerla así, h, 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 luego p, 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 y luego, o, este, k, h, 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 ok, y bueno, para no hacernos bolas, aquí podríamos, eh, ir uniendo, eh, los consecutivos con una rayita, de manera que, este, sepamos, este, cómo, cómo está la cadenita. O, de plano, eh, de plano, este, eh, encerrarla en alguna, eh, especie de, de viborita, por ejemplo, así. Para ver, por dónde va la cadena, ¿no? Y, bueno, ahora, ¿qué es lo que hay que contar? Lo que hay que contar son contactos entre aminoácidos hidrofóbicos, entre Hs no consecutivas. Aquí también, eh, pues, ahora sí que es, este, un poco libre, este, eh, por ejemplo, aquí una muy evidente es esta, ¿no? Aquí esta, que estoy poniendo en rojo, eh, es un contacto, una vecindad entre dos Hs no consecutivas. En la cadena no son consecutivas, y sin embargo, en ese espacio bidimensional, ya quedaron ahí pegaditas. Eso es, eh, un contacto de Hs no consecutivas. Se pueden considerar también, este, eso, les digo, también es opcional, pero nosotros sí lo vamos a hacer, contar las diagonales. Por ejemplo, aquí hay, eh, dos que están, pues, este, cerca, y no son consecutivas. Entonces, eso lo contamos como otro contacto. Aquí tenemos otra. Que no son consecutivas, y están en contacto, entre comillas, ¿no? En diagonal, en este espacio bidimensional. Y aquí hay otra. Entonces, bueno, a esta, eh, eh, recuerden que, este, eh, les hemos llamado, eh, este, conformaciones de menor energía. Se supone que, al, eh, estar, eh, plegadas, tienen menor energía que cuando están desplegadas, que cuando están elongadas. Entonces, bueno, normalmente hablamos en términos de energía, y a esta le ponemos una energía de uno, dos, tres, cuatro. Eh, podríamos considerar de menos cuatro. En el sentido de que, pues, mientras menos energía, se supone que es más estable. Bueno, esa es la idea, más o menos. Eh, y la idea es buscar la manera de plegar esto, eh, de manera que haya más contactos. Los más contactos que se puedan. Este, entonces, a ver, eh, por ejemplo, bueno, ahorita, ahí, eh, se me ocurre otra posibilidad para esa misma cadena. Déjenme ver, por ejemplo. Ay, déjenme ver, no voy a estar bajando para esto. Ah, por ejemplo. H. 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 P. Este. P. H. H. Ah, me faltó una P, ¿verdad? Y ahora sí. H. 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 Ahí está la misma cadena. Este, igual la podemos, este, rodear, eh, de una capilla que nos diga más o menos cómo está la cadena, eh, plegada. Y contamos, contamos los contactos. Aquí hay uno, aquí hay otro, entre H, no consecutivos, insisto. Bueno, aquí miren, hay dos, aquí, este, hay uno y aquí hay otro. Ahí está. Entonces, ¿cuántos fueron? Este, creo que ya no hay otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, a este le asignamos una energía de menos seis. Ajá. Y, pues, bueno, esta conformación decimos que es mejor porque esta, ajá, es, este, le trae de ir moviendo esto de manera que nos vayamos acercando a una conformación donde se tengan más. Y este es un problema no resuelto, así de inocente como se ve, pues, no, no sabemos cómo resolverlo, o sea, se han hecho muchas propuestas. Pero la única manera que hemos encontrado es, pues, ahora sí poner a un humano, este, típicamente un estudiante de posgrado, este, que, pues, bueno, no, no, no se le desvalora luego mucho su tiempo. Y, pues, nos ponemos a buscar, a buscar, a buscar, y, bueno, hasta que, pues, todo el mundo quede convencido de que no hay, no hay mejor manera, ¿no? Este, no sabemos ni siquiera, este, me comentaba un colega, que, que no sabemos ni siquiera, ok, para una cadena de determinada longitud, para una cadena de longitud N, cuántas cadenas hay que no se intersecten, o cuántas cadenas posibles hay en dos dimensiones, no sabemos. Bueno, este, por ahí podríamos sacar, este, a lo mejor una cota máxima, ¿no? Si, si consideramos una combinatoria que considere también las que se pueden cruzar, pero, pero, pues, no sabemos, ¿no? Este, entonces, es un problema que, que todavía no, no hemos conseguido, digamos, que resolver. Entonces, este, pues, bueno, este sería, pues, otro problema que les pondría en el examen, les pondría una cadena de este estilo, y ustedes la pasarían a HCPs, de manera que, este, pues, bueno, ya, ya tengan su cadena, sus cadenas de HCPs, y le busquen, busquen, pues, vale la pena, pues, practicar un poco, cuál sería el plegamiento, la conformación, que les diera mejores resultados, ¿no? Una energía menor, en ese sentido. Ok, ¿hasta hay alguna duda? Ok, ya a lo largo de, este, de varios años que hemos, este, impartido la asignatura de bioinformática, por ahí a alguien se le ocurrió un hemotécnico, un hemotécnico muy, este, pues, yo, muy, eh, muy útil en usar el resultado, ¿no? Los hidrofóbicos, se pueden recordar con el siguiente hemotécnico. Esto sería, a ver, vamos a ver, fenilalanina, fenilalanina, la F es H, la alanina es H, isoleosina es H, tirosina es H, valina es H, triptófano es H, prolina, la pusimos como H, y la cisteína la pusimos como H también, y pues, creo que no falta ninguno. Ahí están todos, ¿no? Entonces, güey, y bueno, los, los que, eh, sobran, los, los demás son polares, estos son H. Ajá. Son los hidrofóbicos. Entonces, bueno, en el examen yo les pongo una cadena de este estilo, ustedes la convierten en HP, y empezamos a buscar, eh, posibilidades, este, de, de plegamiento. Ok, ¿alguna duda? Ok. Este, quería mostrarles, este, bueno, déjenme dejar de compartirles este. Y bueno, ahorita no encontré el que tenía en mente, pero encontré otro, déjenme ponerse. A ver. Por supuesto, se intentó resolver este problema con muchas heurísticas. Una de las que mejor ha funcionado es la de colonia de hormigas. Pero, bueno, hasta donde sé todavía no, eh, no se ha, eh, encontrado, digamos, que la, la mejor opción. Ah, bueno, a ver, les comparto. Aquí. Este, bueno, de un artículo que, que salió, les digo, no encontré el que, eh, estaba yo teniendo en mente, pero bueno, este, pues es, bueno, como ilustración, ¿verdad?, del 2008. Universidad de Glasgow, aunque, bueno, la mayoría de los, este, eh, miembros del equipo, pues, más bien tienen nombres, este, pues, orientales, pero trabajando ahí en Glasgow. Y, bueno, aquí, ah, bueno, ¿cómo se llama su artículo? Protein Folding in Hydrofoil Polar Latest Model, a Flexible Land Condony Optimization Approach. Este, y, bueno, está un poco largo, pero, pues, vamos, este, aquí a donde ya están algunos resultados. Están, por ejemplo. Donde los cuadritos negros son los hidrofóbicos y los blancos son los polares. Y, bueno, por ahí también se, se ilustra en dónde empieza la cadena, ¿no?, cuál es el aminoácido que lo indizan con cero, ¿no?, su primer aminoácido. Y, bueno, como ven, ese es el detalle, ¿no?, o sea, pues, este, de alguna manera tratar de dejar a los polares afuera y dejar a los hidrofóbicos adentro. Es, más o menos, este, pues, digamos, una técnica común, ¿no?, de, de tratar de maximizar ese tipo de contactos que aquí se denota con esas líneas punteadas, de, este, mandar hacia el centro a los hidrofóbicos y que los polares queden hacia afuera. Aquí, pues, bueno, está un poquito truqueado el sistema, porque, pues, sí, justo están los polares, están en posiciones estratégicas, ¿no?, aunque que, sí, sí, es un poco truculento, este, pero, pues, también es cierto que, pues, muchas proteínas así son, o sea, pues, así han evolucionado de manera que pueden presentar una cara hidrofílica al agua y lo demás es hidrofóbico. Y, de hecho, es muy interesante que algunas proteínas, o sea, sí funcionan y así son creadas y así se pliegan, pero ya que llegan a la membrana que es su destino, ahí se cambian su legamiento y, este, pues, bueno, ahora sí que presentan otra cara, este, dejan al descubierto residuos hidrofóbicos que son los que van a estar insertados más cómodamente en una membrana, este, lipídica, en una membrana que puede ser la membrana celular, el retículo endoplasmático, el trato de Golgi, la mitocondria, muy importante la mitocondria, tiene dos membranas, la externa y la interna, total, que hay muchas membranas donde se pueden meter y, bueno, ahí las reglas cambiarían, ¿verdad? Esto está pensado que estamos en un ambiente acuoso, que el agua está todo alrededor y, entonces, este, que, este, tenemos este tipo de estabilidad, ¿no? O sea, los polares hacia afuera y los hidrofóbicos hacia adentro, este, pero, bueno, eso puede cambiar, este, la misma célula en diferentes ambientes. También aquí me llama la atención de que, o, bueno, al menos a reserva de contarnos, pues hay más hidrofóbicos que polares, ¿no? Y, como te platicamos, pues, la relación, al menos en la tabla, pues es casi, casi 50% y 50%, ¿no? Bueno, aquí equiparán algunas conformaciones, este, que de repente se vuelven, este, frecuentes a una hélice alfa o a un arreglo de hojas beta, ¿no? Este, más bien es una supersecundaria, que es una greca, ¿no? Una llave griega de aquí, ¿no? Rosman, me parece que fue que la, le dio nombre al menos. Este, bueno, aquí algunos experimentos con sus hormiguitas que andan ahí buscando cómo plegar la cadena, pero les digo, o sea, digo, este, este está medio trucado, en el sentido de que, este, está, pues, bueno, con casos relativamente fáciles, ¿no? No veo aquí que haya probado un caso realmente difícil por ahí. Lo que estaba buscando y lo que quería mostrarles son los benchmarks, hay algunos, este, de, de, pues, bueno, de mayor complejidad que estos, estos están relativamente fáciles, este, pero hay benchmarks de unos que son más o menos de la misma longitud, pero que sí están un poquito más diversos en HCPs, y entonces es más difícil, pues, digamos, encontrar la manera, y la propuesta que se tiene, pues, la hizo, pues, un humano con mucha paciencia, ¿verdad? Este, por computadora, hasta donde todavía no se ha encontrado la solución. Y se piensa que esto es muy relevante porque nos permitiría entender mejor cómo se pliegan las proteínas, ¿no? Aunque sea en estas, en estas condiciones, este, simplificadas, nos daría, pues, información de cómo maneja su entropía, cómo se va encontrando la manera de poner los hidrofóbicos adentro y los polares afuera, que es de lo que, lo que... Aunque las proteínas, es también frecuente que haya estructuras anfipáticas, esto es, tienen una cara hidrofóbica y una cara hidrofílica, o sea, ya de nacimiento y por toda su vida. Es algo que es, también, muy interesante. Este, entonces, bueno, este es el modelo HP, y, pues, bueno, sí, sería parte, parte del examen que haremos próximamente. No sé si tengan alguna duda. Ok. Este, bueno. Entonces, vamos a tomar un pequeño descanso. Nos vemos, por favor, en 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.